Something's gotta give, cause I don't really know what you want from me I've made my promises, I've kept them, I've given you honesty No matter what I do, it's never enough, no matter what I do It's never enough, no matter what I do, it's never enough No matter what I do, you know it's never enough Si estoy bien conmigo mismo el resto me la come Si el flow no fluye dejo que el ritmo lo tome Depende de como me lo tome, de como lo mueva De la intención que ponga en cada idea que llega Chico, mi grupo opinión, el tuyo dime a qué juega Dijimos no hay truco, no hay don, solo acción y fe ciega Esta es la misma canción, la misma cara de cabrón quizá Pero nada más, ¿qué queréis que os diga? Pulmón de carretero, hígado de bodega No sé si llegaré a la Z, he visto demasiado la Y De los 80 como el jaco y la sega Dándole a saco al rap, a saco al toy, a saco al que los niega Ve, con cautela bro, hay muchos que por menos el cielo se los llevó Solo escribo lo que veo, lo que me pasó Solo digo que o valoras lo que tienes y cambias o se acabó Something's gotta give, cause I don't really know what you want from me I've paid my promises, I've kept them, I've given you all to see No matter what I do, it's never enough 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 O valoras lo que tienes y cambias o se acabó Sentirse bien consigo mismo es todo un logro No hablo de amor, hablo de moral, de valor De conciencia social, de dar, no de lo que cobro Dejar de hablar que estoy contándolo yo La diferencia abismal, chaval, lo siento por joderte el rollo Vivo esta mierda como un jugador empedernido Entre prepotentes, mediocres y desagradecidos Solo la tiro, primo, el resto inercia Si creo, creo tendencia, leo a King Hatrías Me nutro de su esencia y hablo con Satanás y Dios por videoconferencia Hablo de días enteros desperdiciados De venganzas frías y planes improvisados De temas al top, de envidias y jodiendas Entre homes, de putas y puteados Something's gotta give Cause I don't really know what you want from me I've paid my promises I've kept them I've given you honesty No matter what I do It's never enough No matter what I do It's never enough No matter what I do It's never enough No matter what I do You know it's never enough 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 It's never enough